estaba oliendo ahí como que estaba cocinando frijoles ahí, estaba haciendo cena, frijoles así como con ajo, sintieron ustedes el sabor en las narices, si, olor así, estaba haciendo la cena, a frijoles y que, me ayuda a mi esposa cuando ella está cansada, yo hago mis alimentos, usted cocina, si, cuando mi esposa está cansada, yo le ayudo a ella, y la comida favorita del apóstol, cual es, mire, la comida favorita mía, se los va a hablar, yo no sé, tomate, chile dulce, cebolla, ¿se la come cruda o se la come? no, es media cocinada, media cocinada, la pongo a sofreír en el fuego, una vez que ya está sofreída, hecho pudito, comino, culantro, y dos cabezas de ajo, y es una comida feliz, es una comida saludable, saludable, pero muy saludable, o como quien dice, unos frijoles parados con cuajadas, como dicen, ahí en mi pueblo, persinados, frijoles persinados, ajá, pasados en manteca, ajá, amén, mándale un saludito a don Blas, que hoy viera que se portó bien pesado don Blas con nosotros, ajá, don Blas, don Blas, bueno, como él ha pedido don Blas, nosotros lo sabemos que se llama don Blas Carmelo, Carmelo, sí, se portó bien pesado hoy que fuimos donde él a grabarlo, bien mal creado está con nosotros, ¿qué tenemos que hacer al respecto? ¿castigarlo, Santiago? mire, no darle dinero, mire, por eso es la razón, mire, que muchas veces ustedes me han visto a donde él, y yo no he sentido ir, porque como vuelvo y lo digo, no me mando solo, ajá, hago las cosas como Dios me ordena, como dijo Moisés, allá en el capítulo 30, versos 15, 33, versos 15, en el libro de Éxodo, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí, entonces eso habla, las mismas palabras de Moisés, yo no me mando solo, sé que don Blas es un hombre que no está convertido a Dios, usted lo va a mirar en las pláticas que hace, eso no habla de canciones, ni siquiera una libra de frijoles, si es que mire, allá ha salido un mentado saco solidario, mentira, hasta desde la palabra saco solidario, que no trae nada, se lo han mandado a usted, apuesto en el saco, no, 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 que a mí me van a matar estos animales, esos animales me van a mandar a mí, si yo soy una curva para estos perros, ni desean verme, hombre, porque saben que les tiro todos los sacos, todos los peleros, todas las mantillas, al sol, están bestias, hombre, no lo quieren porque les toca la llave, es que les toca la llave y no tengo miedo a morir, pues para eso me levantó Dios, para morirme, gritándole las verdades, a todos estos chanchos, ladrones, hijos del diablo, adultos y formicarios, hay otro, otro tipo por ahí que se ha vuelto bien famoso en las redes también, que le dicen el perro amarillo, porque también les tira leña duro, oigan, oigan ese hombre tiene la lengua afilada, ¿cómo lo ve ese tipo? y que no es cristiano, ese perro amarillo es famoso, ese perro amarillo le saca a todos los bojotes, a todos los delincuentes, ¿ya lo ha visto usted? ya lo he mirado, lo he mirado, ese tiene la lengua bien estirada, ¿pero cree que le puede ir?